...y debo así y va, y llega un punto en que no querés... ...mama la libertad, siempre la lleva... Muy bien, son las 8 de la mañana y 47 minutos... ¿Estamos? ¿Sí? 8 y 47 en la República Argentina... ...como lo habíamos anticipado, vamos a charlar con la Magistra Alejandra Mumbach... ...que es la nueva Presidente de la Comisión de la Memoria, la Verdad y la Justicia... ...de Paso de los Libres. Alejandra, ¿cómo te va? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día y felicitaciones por la nueva casa. Bueno, bienvenida a nuestra nueva casa y siempre serás bienvenida acá, ya sabés cómo es. Bueno, queríamos que nos cuentes, hablamos fuera de micrófono... ...y como ocurre en todas las comisiones, en casi todas las instituciones... ...siempre somos poquitos, ¿no? Lo que la integramos y hay como después cambios... ...pero la misma gente es la que integra más o menos la comisión. Sí, somos un grupo que fue creciendo con el tiempo... ...pero sí, por supuesto, si ustedes miran un poco cómo quedó conformada la comisión... ...somos un grupo de personas que ya hace rato venimos trabajando... ...por los derechos humanos, con la incorporación de mucha gente joven también... ...que es un poco llena de satisfacción porque ver que las nuevas generaciones... ...se involucren de forma directa con la lucha por los derechos humanos... ...y por la vigencia y la permanencia en democracia de los mismos... ...es también importante. Nosotros hace tres años atrás que hemos logrado la personería jurídica... ...y como tal tenemos que cumplir con una serie de requisitos para mantenerla... ...y una de ellas es llamar a asamblea cada dos años, asambleas públicas... ...donde los socios activos de la Asociación por la Memoria, la Verdad y la Justicia... ...emiten su voto para elegir a sus representantes, en el caso más concreto, la comisión. Bueno, el viernes 21 se realizó en la sede de la asociación, Reguera 839... ...se realizó la asamblea, la habíamos publicado, es un edicto en el boletín oficial y demás... ...y bueno, y ahí quedó conformada, un poco, yo estaba de secretaria en la anterior... ...ahora estoy de presidenta, de secretario quedó el doctor Carlos Sandoval... ...después como vocal quedó el expresidente Acosta Carlos, el doctor Acosta... ...también Marisa Ramis, Ada Luz González Mendoza... ...bueno, una serie de personas, Carmen Estenaga, Ricardo Basel como vocal suplente... ...Natalia Centurión que se incorporó a esta comisión que no estaba la anterior... ...quedó como tesorera, bueno, una serie de gente que está comprometida con los derechos humanos... ...como te decía anteriormente. ¿Cuántos años tiene ya existencia la... Mira, nosotros, la personería jurídica hace tres años, pero nosotros estamos trabajando hace ya seis años. Primero, por eso primero, muchos nos dicen la comisión por la memoria, sí, empezamos como comisión... ...después por una relación de la personería jurídica, pasamos a ser asociación. Ah, perfecto. Ahora somos asociación civil, por la memoria y la verdadera justicia, porque eso es lo que nos pidió... ...personería jurídica para poder tener existencia y poder trabajar. Seguimos como desde el principio, que somos una institución sin ningún fin de lucro, tampoco percibimos... ...de ningún ente, ni estatal, ni privado, ningún tipo de subsidio ni remuneración. Ustedes son conscientes. Trabajamos a Don Oren. La tesorera hace maravillas. La tesorera hace maravillas, exactamente. O el tesorero. Tenemos un grupo de socios activos que colaboran con una pequeña cuota mensual, que también... ...no podemos decir, es una colaboración porque no tiene ningún beneficio, es para que podamos seguir manteniendo activa la comisión... ...y trabajando como lo hacemos ya hace muchísimos años, en forma muy visible en la sociedad. A la hora de hacer una... ¿se puede hacer un balance de toda la actividad que llevaron adelante ahora? Ahora vos sos la presidente. Mirando para atrás, ¿qué es lo más importante, lo más fuerte, lo más emotivo que han vivido en esta tarea suya? Bueno, venimos trabajando hace muchos años, pero yo creo que iniciamos el trabajo para hacer un acompañamiento... ...a los delitos de lesa humanidad y a los juicios que se venían llevando a cabo en relación a Paso de los Libres. Y también hacer un poco de concientización a la sociedad, visibilizar cuáles eran los hechos que habían sucedido aquí en Paso de los Libres. O sea que eso fue un poco la necesidad del inicio cuando nos juntamos con Carmen Estenaga, con Carlos Acosta... Bueno, un poco trabajar sistemáticamente para que la comunidad de Paso de los Libres sepa qué pasó acá. Luego se fueron agregando otras actividades y hoy en día estamos formando parte del Comité contra la Tortura y Malos Tratos de la provincia de Corrientes... ...que eso fue aprobado por el Senado y también acá en la provincia de Corrientes, en las cámaras de Corrientes... ...donde Corrientes va a ser después de Chaco, la segunda provincia en esta zona que va a tener ese comité con carácter oficial... ...y está integrado por un miembro de nuestra comisión, en este caso soy yo, pero yo estoy representando a la Asociación de Paso de los Libres... ...y ahora con el tema de la penitenciaría en Paso de los Libres estamos teniendo un trabajo especial... ...porque los derechos humanos no son solamente del periodo de la dictadura y los cuales nosotros seguiremos trabajando... ...seguiremos acompañando los juicios, sino también garantizar que las leyes actuales en democracia... ...las que están vigentes se cumplan como correspondan y bueno, hemos tenido y hemos acompañado varios casos... ...donde existe abuso de autoridad o supuestas torturas o vejámenes en lugares de encierro o de prisión... ...bueno, y que también en eso estamos trabajando, por eso es de que también un grupo de abogados nos está acompañando... ...y quiero resaltar eso porque también lo hacen como voluntariado, ¿sí? Asesoramiento a la comisión... ...bueno, ahí lo tenemos al doctor Llorente, lo hemos molestado algunas veces, al doctor Vigay... ...también ha colaborado en otras ocasiones, Martín Vigay, también el doctor Café Jiménez... ...también nos ha apoyado en una situación especial que necesitamos su ayuda, el doctor Reves Pepito... ...¿sí? También, bueno, son distintas... Mariel Verón también ahora se ha unido a la asociación... ...pasó a ser también socia activa y también nos ofreció sus servicios en caso de necesidad... ...nombra unos cuantos porque no podemos estar en forma permanente pidiendo la atención ante un solo abogado... ...porque verdaderamente sería cargarlo con cantidad de trabajo y no tenemos cómo... ...sabemos que es un trabajo también, ¿no? Cada uno aporta un poquito. Cada uno, cada vez que tenemos alguna necesidad, le pedimos a uno de ellos y están colaborando con la asociación... ...cosa que para nosotros es sumamente importante porque necesitamos esa pata legal para poder seguir haciéndolo. Y bueno, ahora creo que este año tenemos un trabajo muy especial porque la misma ley penitenciaria... ...exige que los organismos de derechos humanos estén presentes en la gestión y en la reinserción... ...de las personas condenadas que son las que van a venir a paso de los libres a la sociedad. Que ese es el fin, ¿no? Constitucionalmente la necesidad de que las cárceles cumplan ese fin social... ...que tienen de reinsertar y reincorporar a las personas a ser ciudadanos por el bien de todos nosotros, ¿no? ¿Se reunieron con los representantes, con las autoridades, digamos, para ver cómo es el tema acá en la penitenciaria 9? Mira, nosotros hace alrededor de 15, 20 días atrás hicimos una visita... ...no invitada, sino que nos presentamos. Nos atendieron en ese momento, estaba presente un ingeniero que estaba haciendo también él una revisión de la obra. ...charlamos con él, nos atendió muy amablemente, nos puso a disposición los planos que están ahí de la elaboración de la nueva cárcel. Y también charlamos con él algunas deficiencias que hemos encontrado en esa... Tenemos que pensar que esos galpones están ahí desde la década del 50 y que fueron reacondicionados, adaptados para que pasen a ser una alcaidía. No una alcaidía, no una penitenciaría. Y hay lugares con muchísima humedad que nosotros detectamos, por ejemplo. Había deficiencia también en el sistema de incendios y llega a haber incendios ahí adentro. No tiene el cerco perimetral que corresponde. Y si es una penitenciaría, tiene que brindar, que eso marca la ley, un lugar para que los presos, porque ya ahí se están condenados, van a estar muchos años, tengan un lugar para recreación, un lugar para poder seguir estudiando, un lugar donde puedan desarrollar talleres. Porque ellos tienen que encontrar dentro de este sistema la forma de reinsertarse socialmente. Bueno, y es ahí donde nosotros vimos las mayores falencias, porque se está inaugurando, se inauguró, mejor dicho, la semana pasada, si mal no recuerdo, se inauguró un pabellón y todavía no están estos otros pabellones donde brindarían este otro servicio, que sería el plano original de la penitenciaría, todavía no están hechos. Entonces van a traer 50 personas que no van a tener las condiciones de realizar todas estas actividades y la van a estar moviendo de un lugar donde sí las tienen. Entonces, también la relación va a ser sumamente conflictiva. Tenemos una reunión prevista para la semana que viene con personal jerárquico de la penitenciaría de corriente que estaría en Paso de los Libres y ya tenemos marcada una reunión. No tenemos bien el día y la hora, pero se han comunicado telefónicamente con nosotros y nos vamos a reunir y queremos solucionar esos problemas, queremos colaborar para que eso deje de suceder y que verdaderamente cumpla la función social que debe cumplir una penitenciaría. ¿Qué explicación les dieron respecto a que todavía no está todo en condiciones y ya van a mover la gente hacia ahí? Claro. La explicación que nos dio la persona que nos atendió nos dijo que el plano original, esto acá sería el primer cuerpo, que sería donde estarían masculinos. Están construyendo un segundo cuerpo, que sería donde estaría el femenino. Habría un tercer cuerpo donde estarían los detenidos, o sea, los que no están con condeno, o sea, los que estarían acá en la Alcaidía de Paso de los Libres, serían transferidos a ese lugar y después habría un cuarto cuerpo donde estaría la escuela, donde habría una panadería, habría talleres y demás. Pero estos cuerpos que yo te estoy contando siguen estando en los galpones como en la época en que nosotros a veces íbamos ahí o a lo mejor ustedes, los hombres, iban a jugar al fútbol porque está pegado a las canchas. Y se hizo un cerco perimetral, que si ustedes lo van a ver, que eso está en la foto, yo también tomé fotografía, es solamente un alambrado, digamos, y guardias. Y no está hecho todavía el muro que debería estar hecho todo alrededor para que la gente pudiera salir, por ejemplo, al aire libre un rato, porque las celdas, si ustedes fueron a ver el edificio, no tienen ventanas, o sea, que son celdas todas internas. Hay un pasillo y el pasillo tiene pequeñas ventanas, pero las celdas son todas celdas internas y con ninguna posibilidad de recibir luz. O sea, que esa gente tiene que salir al aire libre en algún momento del día. Entonces, digamos que esto es lo que se inauguró días atrás, fue una parte, ¿no? Y falta todo lo otro. Sería la primer parte. Pero lo positivo, digamos, es que existe un plano que supuestamente se va a cumplir eso. Supuestamente se va a cumplir, nosotros creemos que no están dadas las condiciones para que en este momento la población, que está prevista de 50 internos, arribe al lugar porque no tienen posibilidades de hacer todas estas cosas que yo te estoy diciendo, por más de que también nos parece necesario corregir algunas cosas hasta en este mismo cuerpo que se estuvo inaugurando hace pocos días. Esperemos poder suplirlo y queremos acompañar porque queremos de que, no queremos de que esta penitenciaría se pase a ser una carga o un problema más a la sociedad de Paso a los Libres. Sí, el tema también es que es mucho más fino, ¿no? Porque si legalmente está establecido que tienen que reunir ciertos requisitos, no solamente ustedes, sino los abogados, los propios condenados. Exactamente. Pueden reclamar, digamos. ¿Y de dónde pretenden traerlos? No, no. El lugar de donde... Decían de que, como están la mayoría de todas las penitenciarías que están cerca de Corrientes, la idea era desconcentrar, o sea, de que estén más cerca de sus familiares. O sea, que traerían gente de la zona. En un estudio que está hecho en la provincia de Corrientes, Paso a los Libres y la zona de Paso a los Libres es una de las zonas con mayor cantidad de reincidencias. O sea, las personas que ya han cumplido una condena, normalmente, o en muchas ocasiones, vuelven. Entonces, como que había una necesidad de un poco al sur, en el caso de la provincia, trasladar una penitenciaría para ver si había una mayor posibilidad de reinserción, con mayor cercanía a la familia y demás. Ese fue uno de los motivos por los cuales se decidió que sea Paso a los Libres el lugar donde se construya la penitenciaría. La desconcentración y la posibilidad de que estén más próximos a sus propios familiares. Así que, seguramente, gente condenada que sea de la zona es la que va a venir a poblar esta penitenciaría. Bueno, ¿tenés un ratito más? Sí, sí. Bueno, ¿podemos hacer la pausa, Javier? Y me gustaría hablar del juicio... ¿De Mendoza? Ay, ayer hubo un juicio que estoy tan... Estoy feliz porque ayer hubo una condena muy importante en Mendoza. Por primera vez en la historia, cuatro jueces han sido condenados. Por delitos de lesa humanidad. Por delitos de lesa humanidad. Bueno, eso y el otro juicio del caso del Patacosta. ¿Me contás? Sí, sí. Pausa, dale. Estamos charlando con la Magistra Alejandra Mumbach, flamante presidente de la Asociación, ¿sí? Ahora sí, de la Memoria, la Verdad y la Justicia de Paso de los Libres. Ya volvemos. Noticias, información, actualidad, entrevistas, rock and roll, teléfono, SNS, Facebook, Twitter, triple W, con LH, en la radio y en la web. Muy bien, ahí estamos de regreso, nueve de la mañana, nueve minutos en la República Argentina. Seguimos charlando con Alejandra Mumbach, presidente de la Asociación de la Memoria, la Verdad y la Justicia de Paso de los Libres. Ale, quedó pendiente ese tema que hablábamos en el bloque anterior, ¿no? Esa condena a los jueces en Mendoza. Contanos detalles. Sí, fue emblemático porque eran 110 víctimas y se estaba juzgando a 20 personas, entre ellos a 4 jueces federales que fueron cómplices de la dictadura y por primera vez en un juicio juzgado por sus pares, porque son juzgados por otros jueces. Y jueces que estuvieron ejerciendo hasta hace poco tiempo, no muchos años atrás, seguían formando parte. O sea que en la democracia continuaron ejerciendo como jueces, fueron condenados a 25 años de prisión a perpetua, los 4. Así que fue una condena simbólicamente muy importante porque por primera vez la pata judicial, como muchas veces leemos en los artículos periodísticos, fue condenada por sus pares. Había muchas dudas, sabemos que estamos en otro clima de época y muchas veces tenemos dudas de que si los juicios van a seguir vigentes y si van a verdaderamente seguir teniendo condenas como venía siendo hasta hace poco tiempo atrás. Bueno, una buena dentro de toda la desgracia y dentro de todo lo terrible que fue esta dictadura, este juicio que llevaba ya muchísimo tiempo porque con tantas víctimas y con tanta cantidad de imputados fue una mega causa. Y bueno, y ayer a partir de las 6 y media de la tarde se empezaron a leer la sentencia, se colocó, se tuvo que colocar una pantalla afuera del juzgado y había muchísimas personas afuera asistiendo en directo porque adentro de la sala era imposible albergar a tanta gente. Imagínese, con 110 personas que estaban siendo, que fueron, no, 110 personas fueron las víctimas, o sea que familiares de estas víctimas, más organismos de derechos humanos y demás, era verdaderamente muchísima gente y bueno, y los compañeros de derechos humanos ahora con la tecnología por medio de WhatsApp estaban transmitiendo prácticamente en vivo a todos los organismos. Ayer entre las 6 y media de la tarde y las 7 y media de la tarde, 8, que se terminaron de leer todas las condenas, fue muy emocionante y reparador, de cierta manera reparador, porque la justicia, con todas sus falencias y con todas las críticas que podemos hacer por las lentitud, en muchos casos, como también en este, porque fíjate los años que han pasado, pero todavía siguen vivos y fueron condenados. Contanos cómo fue, porque pudimos charlar en otro contexto, digamos, en aquel momento, pero cómo fue para vos, para ustedes, los de la comisión, el desenlace del juicio por la causa Pata Costa. Bueno, para nosotros fue esperado, pero también termina siendo sumamente emotivo en el momento de la lectura de las sentencias, porque por los delitos por los cuales había sido elevada la causa, lo máximo que se podía pedir era 16 años. Y fue lo que se pidió y fue lo que el juez decidió condenar. O sea que dentro de las posibilidades que había, que yo te decía, te contaba la vez anterior, de que hubo muchas falencias en la elevación del propio juicio, dentro de las posibilidades que teníamos de condena y dentro de lo que marca la ley, la condena que se obtuvo fue la máxima, tanto a Filipo como a Faraldo. Así que también es reparador. No logramos el objetivo fundamental, que es de que puedan declarar y contar y decir dónde está el cuerpo de Héctor Pata Costa, que es lo que nosotros y la familia principalmente más quiere. En el caso particular de los dos que te nombraba recién, ya están condenados a 25 años por la causa losada, o sea de que se le está agregando una nueva condena, ya tenían una de 25, ahora se le está agregando una de 16. O sea que en ellos, en lo personal, no variaba demasiado la situación. Lo que nosotros queríamos lograr con este juicio era de que pudieran declarar, que nos pudieran decir dónde está, como para reparar esa situación de duelo eterno que tiene la familia y poder saber, ahora con estudios de ADN, sabemos de que si nos dicen en algún lugar donde pueda estar, podemos llegar a saber si es o no es Pata. Bueno, lamentablemente eso no se logró. Y en el caso de Peralta, que es el otro que estaba imputado, que lo que se pidió fue 6 años y fue condenado a 2 años en suspensa. La pregunta que se hace, mucha gente, incluso estuvimos charlando hace unos días, en una cena con amigos y había periodistas, es, y no tenemos la información, ¿cómo luego de la condena, o sea, es efectivo? ¿Están presos? Están presos. En el caso particular de Faraldo, él asistió, o sea que él está preso en resistencia, que es donde está la cárcel federal, y a él lo traían para asistir, él estuvo presente, cuando a él le tocó su derecho a declarar, declaró, en la vez anterior en la causa Los Hadas había abstenido declarar, que es un derecho que también tiene, en este caso particular sí declaró, eso está todo filmado, creo que en algún momento vamos a poder hacernos con esos cuerpos de filmaciones, donde él niega, sigue negando su participación, por más de que hay un cúmulo de pruebas que demuestran lo contrario, y bueno, así que lo tuvimos ahí sentado a menos de dos metros, y es una sensación, creo yo, que para los familiares es más importante que para nosotros, de tenerlo ahí tan cerca, la persona que sabe dónde está, y que han pasado tantos años y que está cumpliendo pena, y que no tenga el mínimo arrepentimiento, ni en su rostro, ni en sus palabras, es muy difícil, es muy difícil, ¿no? ¿Y en el caso de Filippo y de Peralta? En el caso de Filippo, Peralta también estaba, Peralta también estaba presente, y Filippo está en Córdoba, o sea que él por medio de videoconferencia asistió a la audiencia, en el caso de Filippo está en este momento con domiciliar, porque está con una enfermedad terminal, según lo que presentaron sus abogados, nosotros lo vimos por videoconferencia, nosotros lo habíamos visto, él estuvo acá en Corrientes, cuando se juzgó la causa de los SAC, nosotros también fuimos, que eso fue en el 2012, si la memoria no me falla, y él estaba presente, y se lo veía físicamente muy bien, ahora nosotros lo vimos por videoconferencia, y se nota un deterioro bastante importante en su parte física, no somos doctores, creemos en que deben ser reales los certificados presentados, y bueno, pero él también fue condenado, digamos, está con domiciliar, el que está efectivamente preso en resistencia en este momento es Feralta. ¿Y Peralta? Peralta no, porque como la condena es inferior a tres años, no cumple prisión, digamos, bueno, igualmente seguramente van a apelar, pero bueno, esa es la situación actual. Y otra cosa de la que hablábamos también, seguramente vos sabés, ¿Carlos Guáer falleció? ¿Falleció? No, yo no sabía. Bueno, yo tenía, o sea, me parece que es una información que tenemos que constatar, pero sí, me parece que sí que falleció. Yo sabía que estaba viviendo en los barrios, fue lo último que yo supe, hace mucho tiempo que no lo veo, pero no sabía que había fallecido. Bueno, esa es la información que pensé que vos la tenías. No, no, yo no la tengo. Estábamos hablando con Carlos Lozada y nos comentaba que él había publicado en el Frontera Abierta un edicto sucesorio, familiares de Carlos Fidel, se llamaba, ¿no? Carlos Fidel. Carlos Fidel Guáer, no, 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 no. Ahí, bueno, dedujimos que el tipo falleció. Estaba muy enfermo, o sea, que sabía que padecía una enfermedad difícil, pero bueno, no sabía que había muerto, sinceramente no. Bueno, es importante saberlo, ¿no? Porque eso también... Es otra persona que se fue con mucha... Mucha información. Mucha información, porque en un principio brindó información y luego se retractó, en otras oportunidades volvió a brindar, pero creemos, y él mismo lo dice, creo que hay un artículo que salió hace muchísimos años atrás, que yo lo tengo en el diario Clarín, donde él a un periodista de Buenos Aires le dice de que él sabía muchas más cosas, pero que nunca lo iba a contar, o sea, de que hay hasta de su boca sale ese hecho. Bueno, yo creo que hay muchas personas acá en Paso de los Libres, algunas que ya no están, de que saben mucho más de lo que cuentan o de lo que han dicho en su momento, y lamentablemente es muy probable que nunca lo sepamos. Alejandra, muchas gracias por la visita. Bueno, muchas gracias a ustedes por estar siempre comunicados, y bueno, creo que con el tema de la penitenciaría vamos a estar acá pronto. Cuando vos quieras. Alejandra Mumbach, presidente flamante, presidente de la Asociación de la Memoria, la Verdad y la Justicia de Paso de los Libres, estuvo aquí charlando con nosotros en la mañana de Ponele H.